Por te digo que regrese ya, sin ti no sé qué hacer, sin ti no puedo vivir. Estamos felices aquí en el estudio porque nos visita el ex Grandes Ligas, Octavio Dottel, que vino con sus gafas, porque Octavio Dottel es como medio comparón, como que él siempre tiene... Ayúdame, ayúdame. El swing, eso es swing natural. A ti te gusta todo eso, Dottel, vamos a estar claro. La panfaria me gusta un chido, no te lo voy a negar, eso es algo que va conmigo, pero sin ofender a nadie y sin hacerle daño a nadie. Es tu estilo, ¿no es verdad? No hay que andar bien arregladito para que la gente mire a uno y eso, el que anda feo nadie quiere saber de eso, nadie lo quiere mirar. Y el que no, como dicen, el que no tenga swing que se muera. Bueno, lamentablemente sí. Como nuestro amigo Lalo, que siempre la lo priva como el compagnocito, y como que tiene... Y como que sube el pechito, ¿no es verdad? Como que... Así es, así es. Dottel, mira, Vladimir piensan inmortalizarlo, por ahí hay vistas de... Piensan, no, lo van a inmortalizar. Exactamente, la exaltación será este domingo. Ajá, la exaltación va a ser este domingo. Y tenemos por entendido que tú vas a estar allá con el VLA, acompañándolo en Cooperstown. Tú sabes que hay que apoyar ese tipo de hazaña, porque eso es algo que... No se ve todos los días. Gracias. Tenemos cuántos años jugando pelota, cuántos peloteros dominicanos que han pasado por las grandes ligas, y cuántos están en el Cooperstown, es mi pregunta. Va a ser el número 3 ahora. Va a ser el número 3. De 700. Donde tanto talento y tantas condiciones, peloteros dominicanos que hemos tenido, y realmente, nada más, vamos a tener 3. O sea, que es algo que yo felicito a Vladimir, a su familia. Su relación con Vladimir. Bien, nítida. Felicito a Vladimir, a su familia, y especialmente a su mamá, porque en toda su carrera, su madre estuvo ahí, dándole el apoyo y el cariño y las bendiciones que él se merecía cada día que iba a ver el play. Y junto con eso, nos traía nuestra comidita combinada, que Vladimir no fallaba con eso. En todos los años que jugó en Grandes Ligas, ese plato de comida nunca faltó en los crujados de visitantes. Que precisamente se la llevó ahora mismo para Estados Unidos, y le dijo, lo que pasa es que como vamos a un campito, yo tengo que llevarme mi comida, porque por ahí no tengo mi muñeca. No, verdad, ese es Vladimir, y su mamá, de verdad que parte de su éxito, yo se lo tengo que otorgar, yo, eso soy yo, a su madre, que es la que estuvo ahí todo el tiempo con él, dándole el apoyo al 100%. Ok. ¿Qué está haciendo Octavio Dottel? Ahora mismo, Octavio Dottel, ahora mismo, estoy muy enfocado en la educación de nuestro país, pero a la misma vez también estoy enfocado en las gimnasias de nuestro país, que ayer tuvimos dos medallas de oro, que fue Audrey, Nin y Yamile Peña, felicitaciones para ellos por ese gran logro y que nos están trayendo esa medalla de oro para nuestro país. Estoy enfocado en esas dos áreas, en la gimnasia, para gimnasia infantil, y estamos ahí en el Colegio Santa Bárbara, educando, porque yo entiendo que la educación es parte del éxito de nuestra República Dominicana. Si no hay educación, tenemos muchos problemas, y vamos a estar feos si no tenemos educación en la República Dominicana. Otro proyecto nuevo que ya acabo de comenzar es Unili, tú estuviste por allá, visitándonos, gracias por la visita. Es un proyecto donde estamos uniendo la educación con el béisbol. ¿Qué es lo que queremos? Que los muchachos puedan jugar béisbol y puedan dar el 100% de lo que ellos quieren dar en el béisbol, pero que nunca se olvide lo que es la parte educativa con los jóvenes de nuestro país, ya que tú sabes que la pelota es una lotería, como cualquier otro deporte, entonces es algo que tú debes tener un plan B. Si no lograste en el deporte que tú quieres jugar, pues ya tú tienes un plan B, que el plan B es la parte básica de los estudios. Los estudios, que eso es lo más seguro, eso es lo seguro. Seguro tú vas a ser un ingeniero, abogado, diputado, si te dedicas a eso. Ahora, la pelota no es segura. Una tómbola. Entonces, tú tienes que tener una base, un plan B, para que cuando ni Dios lo quiera, tú no tengas el éxito de llegar, pues tú puedas hacer una carrera académica de lo que sea, pero tú puedas vivir de lo que tú estudiaste y de lo que aprendiste en la educación. Doctor, ¿desde cuándo te involucran en esto? ¿Antes de retirarte del béisbol de grandes ligas o después? Antes de retirarme de béisbol, ya yo tenía instalado el proyecto del colegio. ¿Qué tiempo tiene ese proyecto? Tenemos ya 10 años. 10 años tenemos el colegio de Santa Bárbara y en la gimnasia tenemos 8 años realmente, que es algo que ya estaba, eso estaba ahí caminando en lo que yo estaba jugando béisbol. Tú sabes que yo jugué pelota por 15 años, no tuve esos gran bonos o esos gran contratos grandes. ¿Quién te acompaña en eso de la gimnasia? Mi hermana, mi hermana ha sido la mentora de todo esto, ella ha sido la cabeza la cual me ha metido en estos dos proyectos y de verdad que se lo agradezco en el alma a mi hermana Marilis Dottel. Me imagino que han salido algunos atletas de allá, de ese colegio, que ya luego están en la selección nacional. Sí, ya tenemos niñas en la selección nacional del distrito nacional que ya han representado del distrito nacional, con otras provincias que han venido a participar con nosotros y me doy el lujo de decir que soy el club que más niñas llevamos a representar el distrito cuando tenemos que representar el distrito. Gracias a Dios y gracias al equipo de profesores que tenemos allá en Odillín, de verdad que estamos trabajando para dar ese deporte como tiene que darse, no como negocio, sino como tiene que darse. Tengo... Con los aparatos, sofisticados, con todo. Yo tengo... Estoy actualizado, gracias a Dios, y tenemos ya varias niñas que tenemos en proyección de que en lo próximo Panamericano, una o dos niñas de nosotros, con Dios delante, estará participando en lo Panamericano y estará representando a la República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. En la inauguración de lo que es la IULIT, te vimos a ti, vimos a Francisco Cordero, vimos a Batista, porque ustedes tres van a estar dentro de lo que es el cuerpo de lanzadores, es lo que tengo por entendido. Sí, realmente somos los tres, somos una sociedad unida con Pablo Ulloa, es un proyecto que de verdad que es muy bonito y algo que no existía en la República Dominicana, específicamente en la capital. Un play bien adecuado para esos niños que quieran jugar el deporte, pero UNILI no es un programa, es una escuela de béisbol. No quiero que haya un malentendido, no es un programa, es una escuela de béisbol donde los niños van a ir a formarse, a conocer el juego y nosotros vamos a enseñarles, pero ¿qué pasa? Es una escuela, no es un programa. Es una escuela donde cualquiera que quiera llevar a su hijo a UNILI lo puede inscribir sin ningún problema. Claro, está en una liga que tiene sus gastos y eso se va a cobrar por el motivo de los gastos que tenemos. Tenemos que pagar instructores, hay profesores allá, allá profesional. A mí me van a tener que pagar también. De ahí ustedes lo van a enviar entonces a esas universidades, también con becas, todo eso. Tenemos esa disponibilidad, gracias a Dios, junto a AMG Academy en Estados Unidos. Tenemos esa unificación donde vamos a tener la posibilidad y el chance de mandar al muchacho pues que ya no puedan costearse, mandarlo a Estados Unidos, que tengan buena calidad como jugador, mandarlo a Estados Unidos a estudiar y seguir jugando el béisbol y también con el chance de que puedan ser profesionales en el béisbol. Como el hijo de Olebel que ya fue allá y fue drafteado por la ayuda de nosotros. Sí, eso es así. O sea, eso es el enfoque de nosotros. O sea, el enfoque de nosotros es unir la educación con el deporte. Dottelin, en el caso de muchos jóvenes que llevan los estudios de la mano y también, pero tienen las condiciones para ser peloteros, pero que vienen de clase humilde, también se pueden acercar y ustedes buscan la forma de que sean parte de las peloteras. Sí, vamos a tener también para ese público, pues no te puedo decir, no te puedo la mentira. También vamos a tener disponibilidades para ese público no pudiente, pero que si tiene las condiciones, pues nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a dar, el apoyo necesario para que ese muchacho pueda jugar el béisbol. Porque más que ustedes, no hay otra persona que conozca más que ustedes la situación porque pasa un pelotero. Eso es correcto. Sí, exacto, que pasa el hambre, pero el deseo de jugar, pero a la vez muchos muchachos, que los padres también quieren que se preparen la parte académica, pero no tienen las condiciones. Eso es así. Y ese trabajo con las sustancias prohibidas también. Estamos trabajando fuerte en eso y quiero que los muchachos hoy en día, la juventud, no se desesperen por el tema de que a los 16 años que tienen que firmar, no usen sustancias prohibidas. Ustedes pueden lograrlo sin tener que usar ese método. Yo realmente he hablado mucho y le he explicado mucho a Mayor Lee de que eso es fruto del cual hoy en día estamos teniendo tantos muchachos en el béisbol profesional dando positivo con la sustancia. Porque ellos no están exigiendo demasiado con muy poca edad. O sea, Mayor Lee y los dueños de equipo le están exigiendo demasiado a otros muchachos de 16 años, donde realmente es imposible a un muchacho de 16 años darle a ellos lo que ellos quieren ver. Es que es un niño de 16 años. Eso es un niño. ¿Con cuánto? Están sacando a ese muchacho fuera de lo que es la parte educativa. Abandonar los estudios, se van obligados. Que el gobierno debiera hacer algo y poner, apretar un poco. Sí, combinación de trabajo. Ah, tú me quieres sacar a mis muchachos de mis estudios. Espérate. Esto es lo que hay. Porque, ¿qué pasa? Cuando un muchacho de esos firma, bien, le dieron dinero, pero al año, a dos años, a tres años lo votan. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Que no tiene una base educativa, una base de educación. Y se explotó ese dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir en la delincuencia? ¿Vamos a seguir viendo lo que estamos viendo? Entonces, hay una parte que el gobierno, yo entiendo que debe y debe de inyectar. Involucrarse. Y involucrarse en ese aspecto. Finalmente, en 30 segundos, doctor, porque ya nos están haciendo señal. Tienen que volver, doctor. Tú estuviste como con 14 equipos. Trece, manita. Con trece equipos. Momentos inolvidables, doctor. Estoy guapo con Edwin Jackson. Momentos inolvidables. ¿Qué tú recuerdas, doctor? 2011. Ajá. Serie mundial, San Luis y Texas. Ahí, sí. En el lado de Texas ya estaba Nelson Cruz, Adrián Beltré, etcétera. Y por el lado de San Luis estaba Pujol, Fulcal, y este caballero que está aquí. Ay, ay, ay. De verdad que fue una serie muy reñida. Nos fuimos a siete juegos. Hubo mucha adrenalina. El que tenía presión del corazón no podía estar viendo ese juego. Yo, de verdad, de corazón, nunca olvido ese juego. Yo creo que eso no es momento. Yo voy a agregar otro rápidamente. Clásico 2013 también. Ah, ese fue muy duro también. Excelente. Ese bullpen estaba invatiable. Aparte del bullpen, el pueblo dominicano disfrutó esa serie de nosotros. Invictos. Donde fuimos invictos desde los entrenamientos. Ocho y cero en total el equipo. O sea, 10 y cero. 10 y cero con los dos juegos del entrenamiento. O sea, fue algo increíblemente inolvidable. Dándole la gracia a la unión que teníamos, a ese capitán, a ese gerente que teníamos, Moxialo, mi hermano, que sin él no lo podíamos lograr. Bueno, señores, a nuestros invitados los despedimos con aplauso. Aplausos para Octavio Notel, que estuvo aquí en Meta Deportiva. Bye, bye. Lo quiero mucho. Tienes que ver. Fue difícil dañarla. Mi hora, mi aire, tiempo. Estaba tan callada. Su boca pintada. Un color más rojo. Porque la sangre en línea. Y de esta enana desmirada. Maltratada. Tengo una palabra. Tienes que ver. Tienes que ver.